Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y la Humanidad. Este 27 de febrero se cumplieron 13 años de que Nicaragua, encabezada por el presidente comandante Daniel Ortega Saavedra, firmó la Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra. Es la Declaratoria de la Madre Tierra y la Humanidad. A través de la Carta de Derechos de la Madre Tierra, y tras esta firma han venido impulsando un modelo de gestión ambiental con responsabilidad compartida, así como la estrategia de vivir sano, vivir limpio, vivir bonito, para vivir bien. Promoviendo importantes valores para el cuido, restauración, protección y convivencia de los seres humanos en la Madre Tierra. El Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad pide que entendamos la Tierra como viva y sujeto de dignidad, que no puede ser apropiada de forma individual por nadie, ni hecha mercancía, ni sufrir agresión sistemática por ningún modo de producción. Pertenece comunitariamente a todos los que habitan en el conjunto de los ecosistemas. Esta declaración es una carta abierta de amor a la Madre Tierra, a la naturaleza. Es una fuente de comunicación de Dios. A través de ella comprenderemos mejor la gracia del Creador para con sus criaturas, el cual se expresa también en sus acciones como en las maravillas de la creación. Nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, consecuente con ese amor que nos legó nuestro Señor Jesucristo, ha formulado en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano Sostenible 2022-2026, las acciones para dar cumplimiento a los compromisos de gobierno para nuestro pueblo, para el desarrollo humano sostenible, preservando el bien común, la Madre Tierra, desarrollando capacidades para el cuido del ambiente, la preservación de desastres, la promoción de valores en la familia, contribución al desarrollo humano sostenible, desde el rescate de nuestros valores, de respeto y conservación de los recursos naturales y restauración del hábitat, garantizando de esta manera el cuido, uso sostenible de nuestras riquezas naturales. Desde el año 2007, nuestro buen gobierno en los espacios internacionales ha impulsado iniciativas que vienen a hacerle frente al cambio climático, entre las que es importante mencionar elevar pérdidas y daños a la misma categoría de mitigación y adaptación, justicia climática con reparación, fortaleciendo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas, como parte fundamental de la justicia climática con reparación. Centroamérica y el Caribe como región altamente vulnerable a los eventos climáticos extremos, y reconocer a América Central como una región sensible a los impactos del cambio climático, urgencia de preservar y recuperar los bosques, reconocer en los bosques la mejor forma de enfrentar los impactos del cambio climático, asegurando los medios y recursos financieros adecuados y adicionales. Se han hecho esfuerzos continuos y de sensibilización en lo que se inculca la conciencia del respeto a la naturaleza como la fuente de vida, la armonía entre el ser humano y la biodiversidad, y estas acciones se reflejan en grandes programas de recuperación de bosques, la reforestación en aquellas zonas sensibles como el Corredor Seco. El día de hoy nuestra Cruzada Nacional de Reforestación ha tenido impacto positivo ya que las cifras de deforestación van disminuyendo. En todos estos esfuerzos, a la par del gobierno ha estado presente las familias, los protagonistas, el pueblo organizado, los pueblos originarios y afrodescendientes, las mujeres, los jóvenes organizados y trabajando unidos todos las acciones de conservación y preservación de nuestros recursos naturales como la expresión práctica de los principios de la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y la Humanidad que pide que entendamos la tierra como viva y sujeto de dignidad. La Asamblea Nacional, aunando esfuerzos junto al Ejecutivo, hemos aprobado la política ambiental la cual tiene por objetivo el fortalecimiento de la gestión sostenible de la Madre Tierra y la respuesta a los impactos de la variabilidad climática. También se ha diseñado un plan de implementación de las políticas institucionales y una herramienta informática, Sistema de Información de las Políticas Institucionales, que contiene una lista de chequeo para revisar, identificar y sistematizar si la información de la iniciativa regula aspectos relacionados a la adaptación y mitigación ante el cambio climático. Toda acción tiene como meta convertir a la Asamblea Nacional en Parlamento amigable con el ambiente. Además, permitirá la medición de la huella de carbono en reducción del uso del agua, energía, papel y combustible, adquisición de equipos amigables con el ambiente, reducción del consumo de las energías y las campañas de capacitación y sensibilización a trabajadores, trabajadoras y al personal que visitan el Parlamento. Para finalizar, nosotros estamos comprometidos en la protección de la Madre Tierra, restituyendo el derecho a una relación justa y equilibrada con nuestro ambiente y esa relación justa y equilibrada radica la importancia de continuar el fortalecimiento de los principios de buenas prácticas y educación en formación de nuevos valores, de amor, de cuido y protección a la Madre Tierra, la restauración de los patrimonios naturales y culturales para que el pueblo recupere su derecho y goce y disfrute de sus recursos. es un principio de nuestro gobierno la defensa de la naturaleza y el ambiente de forma justa y equilibrada para la conservación del patrimonio natural y para conservación de la vida. Eduardo Galeano escribe un retazo en Memoria del Fuego que dice así que tiene dueño la tierra como así como se ha de vender como se ha de comprar si ella nos pertenece pues como así hijo de ella somos ella hace parir papas gente hace parir gente hace nacer ella es nuestra madre y leche nos da de beber gracias presidente gracias un directivo gracias